Música Restaurante Bar y Eventos Los Panchos Patrimonio cultural y gastronómico del Valle del Cauca Cali cuenta en la actualidad con un sitio en donde la comunidad nacional e internacional encuentra todo en un mismo lugar, en un agradable ambiente familiar y campestre Auténtico patrimonio cultural del Valle del Cauca Espectáculos musicales, comida típica internacional Bar, licores nacionales y extranjeros, salones para reuniones sociales y empresariales Bar, restaurante, eventos sociales, día de la secretaria, día de la madre y del padre Feria de Cali, fiesta de fin de año, San Silvestre Línea empresarial, buffet típico El restaurante Bar y Eventos Los Panchos Fue declarado Patrimonio Cultural del Valle del Cauca Y ofrecemos a nuestros clientes una variedad de servicios gastronómicos Culturales y sociales de la mejor calidad y con un excelente servicio Nuestro propósito es la satisfacción de todo aquel que nos visite En funcionamiento de lunes a sábado, viernes y sábado shows en vivo Día de la madre, grados, fiestas en general Para grandes eventos, entre 200 y 700 personas Contamos con hornos de tecnología alemana El restaurante Bar y Eventos Los Panchos Es por tradición el lugar de encuentro familiar y empresarial Contamos con una experiencia de más de 50 años en atención y servicio al cliente Ubicados en el sur de Cali y con una capacidad de 700 personas Nuestros espectaculares shows de orquestas en vivo los fines de semana Sonido y luces profesionales complementan un cóctel de la mejor rumba nocturna de la ciudad Además, contamos con un amplio parqueabero vigilado Tenemos varios espacios Salón Casona con capacidad para 150 personas Que se adecua de manera óptima para toda clase de eventos Salón Real con capacidad para 120 personas Aire acondicionado, luces y sonido profesional Jardín, sobria y elegante decoración Su restaurante Bar y Eventos Los Panchos Ofrece espacios especiales para todo tipo de reuniones empresariales Lanzamiento de nuevos productos Juntas y asambleas Aniversarios de las empresas Día de la secretaria Fiestas de fin de año, entre otros Con una variedad de comidas y refrigerios Ayudas audiovisuales Parqueabero privado y coordinación de eventos Paquetes especiales para cooperativas y fondos de empleados Disfruta con nosotros, sábados y domingos Nuestro bufete típico barra libre Todo lo que desees consumir por el mismo valor Sancocho de gallina Sobre barriga y lengua la criolla Bandeja paisa Postres y demás Los Panchos 54 años de tradición Subtitulado por Jnkoil